El bautismo Y esa libertad de los hijos de Dios pues ha pasado por muchas cosas Así como ustedes están allí sentados, muchos en su tiempo, muchos de nosotros en su tiempo también estuvimos allí Y fuimos descubriendo esa llamada de Dios y esa apuesta de Dios para con nosotros Y que bonito es cuando uno es capaz de dejarse ver por Dios y de reconocer a Dios en su vida Y ese llamado al ser sacerdote y en mi caso a ser también religioso, primero religioso mercedario y sacerdote Ese llamado a entregar mi vida por la libertad de los cautivos, de los prisioneros, de los privados de libertad Materializado en el campo de la pastoral penitenciaria Y sentirse llamado por Dios es también ir caminando al lado de Jesús Con María Y hacer en nuestra vida y hacer en mi vida pues esa presencia permanente de Dios Que nos va llamando a cada uno de manera particular y de manera individual Pero con lo que tiene y con lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros Cada día estoy más convencido de lo que Dios a cada uno de nosotros nos regala en la vocación Eso y solo eso es lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros para seguir configurando su iglesia Para seguir llevando adelante a su iglesia Desde la vida religiosa como mercedario, desde la vida sacerdotal en el ministerio sacerdotal como sacerdote diosesano Eso y solo eso que Dios a nosotros nos ha regalado es lo que le vamos a dar a la iglesia Y eso que le damos a la iglesia nos configura a cada uno como hijos de Dios Y la vocación pues ese llamado de Dios y una respuesta desde la generosidad y desde la libertad Pues nos hace a cada uno de nosotros impulsar para seguirle sirviendo al Señor Y en esto pues yo no canto, aquí están estos padres que son una maravilla Pero bueno, hay una canción que he escogido que lleva en torno a este tema de la libertad Y que me ha hecho, a mí siempre reflexionó y me ha llamado mucho la atención Porque la libertad como la vocación está enmarcada en el tema de la fe Y hay que dejar que la fe se encienda en nuestra vida Y tenemos que dejar que esa llama de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón Y hacer que permanezca La vocación es una constante en nuestra vida Y que cada uno de nosotros le tiene que responder con generosidad Y con alegría Y con alegría Desde lo particular y desde las particularidades que cada uno de nosotros tiene En mi caso como sacerdote, pero como religioso mercedario Entramos dentro de la vida religiosa, dentro de la vida consagrada A ser también esa parte fundamental de la iglesia Que anima la vida de comunidad y la vida de fraternidad Y el mercedario, en mi caso como sacerdote y como religioso Es el llamado a la libertad En ser libre para liberar En la medida de que uno es libre Pues va aportando también esa libertad a los demás Especialmente la libertad en los hermanos de la comunidad Viviendo en fraternidad Y dándolo también al ministerio Y con los demás hermanos en el ministerio Pues esa fraternidad sacerdotal Que nos debe identificar a cada uno de nosotros Desde nuestra particularidad Porque todos trabajamos Y todos servimos al mismo Dios Al mismo Señor En una sola misma iglesia Pues vamos A terminar este momento De intervención Para mí La vocación sacerdotal es un llamado a la libertad Y les invito A cada uno de ustedes también Especialmente A ustedes que están comenzando Cuando pasamos por ahí Por esas butacas Uno entra al seminario con mucha ilusión Y una vez en séptimo grado En octavo grado En noveno grado Uno no sabe ni siquiera lo que dice Pero hay muchos factores Que lo impulsan a uno Y hay que dejarse llenar también De esa experiencia de los demás De esa experiencia de amor de Dios En nuestra vida De esa experiencia De lo que Dios ha apostado Yo les aseguro Que cada uno de ustedes Que están aquí Algo Dios Ha visto en ustedes Y ustedes han respondido De alguna De una u otra manera Para estar allí Y les animamos A que sigan adelante A que no dejen De apagar esa llama Esa luz De Dios en sus vidas Y que cada día Puedan encender esa llama Del amor de Dios Y esa luz Para que puedan ser testimonio Desde la niñez Desde la adolescencia Desde la juventud De lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Y especialmente para ustedes El ministerio sacerdotal Es un gran regalo de Dios La vida religiosa Es un don de Dios Para la iglesia Y la vocación sacerdotal Para mí Es vivir esa llamada A la libertad En alegría Creo que Ha sido una de las cosas Que Dios El gran regalo Que Dios Ha hecho en mí Y seguirá siendo en mí Yo manejo Una filosofía de vida Que Él me llamó Él me sostendrá Y Él me sacará adelante Ante los problemas Y las dificultades Él me mantendrá Y Él será esa luz Que me impulse A seguir viviendo Viviendo en alegría Y testimoniando en alegría Esta vocación Que Él me ha regalado En ser mercedario En ser sacerdote Y en vivir en libertad Así que Muchas gracias Les animamos A que sigan adelante No le tengan miedo De responder a Dios A pesar de que A veces uno pueda decir No es que soy un poco torpe Pues no importa Así Dios también los quiere Y así también Dios nos quiere Y podamos también Desde la alegría Desde la garabía Que a veces nosotros Pensamos que no valemos Y para Dios vale todo Vale cada uno de nosotros Porque somos un don precioso Y un don preciado de Dios Así que termino este momento Con una canción Yo no canto Porque si canto Pues si hay un Ahorita hay un vendaval Pues se puede caer Este teatro Entonces va a ver Alexis Que va a cantar ¿No? Él es el que va a cantar Y con esto termino Y enmarco Lo que es para mí Es la vocación sacerdotal Como un llamado a la libertad No dejen apagar Esa luz de la fe Y esa luz de Jesús En su vida Gracias Gracias Tienes que encender una luz Aunque sea pequeña Si ella se apaga Este mundo Será una tiniebla Tienes que arriesgarte a creer Y no cerrar más tu puerta Vale la pena su brillo Aunque sea pequeña No permitas que la noche Invada tu vida Mucha belleza en ti Para que esté escondida No les niegues a otros Tus ojos, tu amor Tu voz, tu alegría No te quites libertad Ni borres tu sonrisa Tienes que atreverte a vivir De una forma distinta Llegarte los ojos de amor Y sembrar cada día Mira cómo cambia este mundo Amor sin temor Abraza al fin tu puerta Y tengas prendida tu luz Por pequeña que sea Y cuando la oscuridad te lastime muy tiento Deja de brillar tu camino Que puede ser eterno Solo podrás ser feliz Si te atreves a amar sin medida y sin tiempo Mantendiendo la llaman sin tiempo Mantendiendo la llama encendida A pesar de los vientos Si te atreves a amar y sin tiempo Si te atreves a amar Tienes que atreves a vivir de una forma distinta Tienes que atreves a amar y sin tiempo Tienes que atreves a vivir de una forma distinta Tienes que atreves a vivir de una forma distinta Tienes que atreves a amar y sin tiempo Tu luz por pequeña que sea Gracias por ver el video